El ejército ruso anunció el viernes la entrada en servicio de su primer regimiento de misiles hipersónicos avant-garde. El presidente Vladimir Putin definió estas armas desarrolladas en Moscú como prácticamente invencibles. El mandatario anunció orgulloso en marzo de 2018 una nueva generación de misiles rusos y comparó su desarrollo a la creación del primer satélite artificial de la Tierra. Según Moscú, el avant-garde es capaz de llegar a 27 veces la velocidad del sonido y más de 33.000 kilómetros por hora. Las autoridades rusas afirman que este tipo de arma es capaz de atravesar cualquiera de los escudos antimisiles que existen hoy en día.